Una curiosidad personal, dicen que el cine es muy cargado de estrés, abrumador, uno de esos trabajos que a uno lo va desgastando prematuramente, pero parece que a usted el cine le alargó la vida y lo mantiene con una lucidez maravillosa. ¿Qué tiene el cine para que se haya convertido en el centro de su vida y que lo considere como lo han hecho tantos grandes directores, más grande que la vida misma? Porque es una segunda ocasión y oportunidad que usted tiene de vivir dos vidas a la vez. ¿Dos vidas a la vez? Usted está viviendo la verdadera y está viviendo la ficticia. Cuando usted está dirigiendo a alguien le está diciendo mete la mano en el bolsillo, saque un pañuelo, pásenselo suavemente por la cara, vuélvalo a guardar, dése vuelta, váyanse que me mando despacio, despacio, despacio. Gracias, corten. Usted está hecho un momento de vida que no era suyo y sin embargo lo creó. ¿Es posible sentir esa identificación absoluta? Seguro, seguro.